A continuación verás una partida dramática entre el maestro internacional más joven de la historia, Faustino Oro, de Argentina, y el gran maestro más joven de la historia, el estadounidense Abhimanyu Mizra. ¡Duelo de niños récords! Esto se jugó en un torneo online que se desarrolla en internet, llamado Chess Kid Youth Championship, un torneo sub-16 donde participan los niños y adolescentes más prometedores del ajedrez mundial. Acá te traigo una partida disputada entre los ya mencionados jugadores, la cual ha tenido altos y bajos y que contiene un final dramático. Ahora bien, notarás que Faustino aún tiene el título de maestro FIDE en pantalla, pero es porque al parecer está en trámite o ya viene en camino el título de maestro internacional que ha logrado recientemente. Por otra parte, notarás que tiene más elo que su rival, que es gran maestro, pero bueno, es un elo en ajedrez online. Como dije antes, Mizra es el niño que más joven ha logrado en la historia el título de gran maestro. Él tiene el récord, y probablemente Faustino espera poder romper aquel récord prontamente. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones de este evento, y así conoceremos a los clasificados a las semifinales. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego. Aunque, antes de aquello, te recuerdo que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Faustino Oro con Caballo F3. Apertura Reti. D5 responde a Bima New Misra. E3. Este es uno de los tantos esquemas que también usa Hikaru Nakamura en sus partidas de blitz y bala por internet. Caballo F6. C4. C6. Las negras sostienen el centro con un sistema similar a una defensa eslava. Caballo C3. Caballo BD7. Con un caballo por acá, se entiende que las negras desarrollarán su alfil de dama por fianqueto en el ala de dama. D4. E6. Con esto hemos transpuesto una defensa semieslava con aquel típico triángulo de peones con C6, D5 y E6. Dama C2, alfil D6, B3, enroque, alfil E2, B6, enroque, alfil B7, alfil B2, dama E7, conectando ambas torres, torre AD1, torre AD8, torre FE1, torre FE8, alfil F1, C5. Finalmente las negras logran ejecutar la ruptura correspondiente. C por D5. E por D5. Dama B1. Caballo E4. D por C5. Caballo D por C5. Jugada única para no perder un peón en D5. Y es que si se jugaba B por C5, evitando quedar con un peón de aislado, las blancas ganarían un peón tras caballo por D5, alfil por D5 y torre por D5. Las blancas tendrían ya una clara ventaja. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo D por C5. Caballo E2. ¡Error! Esto permite a las negras llevar a cabo un truco táctico que habían estado deseando realizar. Acá era mejor jugar caballo B5, atacando al alfil. Y luego del natural retroceso alfil B8, seguir con caballo B4. Jugada que mantendría más o menos controlada a la potente pareja de alfiles de las negras. Pero bueno, se ha jugado caballo E2 en la partida y ahora caballo por F2. ¡Bombazo! Caballo E de 4. Evidentemente no. Rey por F2. Por dama por E3. Jaquemate. Con un término de juego abrupto y humillante, ¿no? Así entonces, caballo E de 4 lo ha hecho por las blancas. Las negras, caballo por D1. Tomando una calidad. Dama por D1. Repito, oro tiene un peón menos y una calidad de menos. Pero él continuará luchando y será recompensado por ello. F6. Alfil B5. Atacando a la torre de rey de las negras. Torre F8. Caballo F5. Dama F7. Dama D4. Centralización. Caballo E4. Caballo por D6. Caballo por D6. Faustino elimina la pareja de alfiles del rival. Y ahora pretende no intercambiar más piezas a fin de no acrecentar la ventaja de su oponente. Alfil D3. Caballo E4. Alfil A3. Nuevamente atacando a la torre de rey rival. Caballo D6. Dama F4. Dama E7. Dama H4. H6. Caballo D4. Dama E5. Dama G4. Torre F8. Un completo error. Después de un juego muy inestable. Acá era mejor. F5. Y luego de Dama F4. Seguir con torre F8. G3. Dama por F4. G por F4. G6. Y las negras habrían logrado simplificar aún más la posición. Con buenas perspectivas de ganar la partida. Sin embargo he dicho que. Abimanyu Misra ha jugado torre F8. Faustino Oro. Dama G6. Buena jugada. Ahora las blancas tienen la ventaja. Aunque a medida que el reloj avance para ambos jugadores. Los errores serán inevitables. Caballo E4. Otro error de Misra. Oro está ganando. Acá era preferible responder. Con negras. Con F5. Y luego de caballo por F5. Caballo por F5. Y alfil por F5. Las negras no correrían riesgos. Menos si juegan ya alfil A6. Evitando un torre F1 al rival. Jugada clave que pretendía las blancas. Para combinarla con Dama G7. Que sería mate. O casi ¿verdad? Entonces. Las negras se equivocan. Como he dicho. Caballo E4. Las blancas juegan Caballo F5. Esto amenaza Dama por G7. Mate. Torre D7 para impedirlo. Alfil B5. Pincho a ambas torres. Torre E8. Caballo por H6. Jaque. Faustino. Apurado por el reloj. Equivoca el camino. La jugada ganadora era alfil por D7. Y tras torre por D7. Ahora sí. Caballo por H6. Jaque. Rey H8. Única. Ya ves que a F8 es imposible de ir. Porque está el alfil en A3 de las blancas. Ahora caballo F7. Jaque. Que es doblete a Dama y Rey. Forzando torre por F7. Las blancas Dama por F7. Y el primer jugador. El conductor de blancas. Tendría ahora la ventaja. Pero muy mayúscula. Una ventaja de calidad. Por lo bajo, ¿verdad? Pero además a nivel posicional. Sigue siendo una enorme ventaja para las blancas. Sin embargo Faustino se confunde. Juega caballo por H6. Jaque. Recuerda. Apurado por el reloj. Rey H8. Alfil por D7. Recuperando Faustino la calidad. Torre por D7. Nuevo error de Misra. Y es debido a los apuros de tiempo. Acá se debía jugar Dama C3. Atacando a la torre. Caballo F7. Jaque. Rey G8. Y fíjate que con esto. Las negras lo que hacen es. Amenazar. Dama por E1. Jaque mate. Así es que. Hay que seguir repitiendo. Caballo G6. Jaque. Rey H8. Caballo F7. Jaque. Rey G8. Y sería tablas por repetición. ¿Verdad? Todo muy forzado. Pero las negras quedan totalmente perdidas. Con este torre por D7. Sigue esto con caballo F7. Jaque. Doblete a Dama y Rey. Torre por F7. Forzado. Dama por F7 atacando al alfil. Alfil A6. Alfil F8. Amenazando. Dama por G7 mate. Dama G5. H3. Aquí. Dama por A7 era totalmente posible. Pero bueno. H3 juega Faustino. Para evitar cualquier problema ahí de mate en la primera fila. De esta manera también el Rey puede huir por H2 cuando sea conveniente. Etcétera. Sigue esto con alfil E3. Y ahora el argentino juega torre C1. Y tenía apenas 2 segundos en su reloj. Así es que comprensible. Oro intenta llevar su torre al ataque. Pero solo logra hacer que su torre caiga con esto. ¿Verdad? Entonces aquí. Dama por A7. Sigue siendo la mejor opción. Pero torre C1. Tremendo error de Faustino. Y Abimanyu lo ve. Juega Dama por E3. Jaque. Rey H2. Dama F4. Jaque. No capturando la torre. Porque si no vendría mate en G7 por parte de las blancas. ¿Verdad? Entonces sigue esto con G3. Dama D2. Jaque. Rey G1. Ahora sí. Dama por C1. Jaque. Y ante esto. Faustino Oro. Abandona la partida ya que hay mate inevitable. Luego de Rey G2. Dama F1. Jaque. Rey H2. Dama F2. Jaque. Rey H1. Y caballo por G3. Jaque mate. Una derrota sin duda dolorosa para Faustino. Quien tuvo la chance de haber derrotado a un gran maestro conocido y connotado. Como Abimanyu. Misra. Y bueno. Faustino no ha tenido un buen torneo. Ha terminado en el último lugar. En el sexto. Y el campeón fue precisamente Abimanyu Misra. Quien les ganó a prácticamente todos. Perdió apenas una partida. Pero a todos les hizo 2 a 0. Porque eran partidas ida y vuelta. Blancas y negras. Así es que. Clasifican dos a las semifinales por cada grupo. Este es el grupo B. Misra. Gran maestro de los Estados Unidos. Y Andy Woodward. También de los Estados Unidos. Maestro internacional. Clasifican a semifinales. Los otros clasificados. Son estos. Yagiskan Erdogmus. Que. Y entiendo que ya gran maestro. Está esperando que le llegue el título. Porque ya cumplió con todas las normas. El turco. Que es una gran estrella del ajedrez mundial. Niño por lo demás también. Ha ganado el evento. Con 8 puntos. Seguido de. Iván Semliavski. Que es ruso. Y ambos ahí entonces. Han logrado la clasificación a semifinales. Entonces Erdogmus. Se enfrentará. A el segundo lugar de. Del grupo B. Que en este caso era Woodward. Y. Semliavski. Enfrentará. A Abimanyu Misra. Espero hayas disfrutado de esta partida. Al igual que yo. Si es así. Apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho. Por supuesto invita a otros a. Conocer nuestro canal. Y suscribirse. Por supuesto. Agradecer a los miembros del canal. Ya que gracias a ellos. Es posible. Subir contenido de manera seguida. Al canal. Y como siempre me despido. Enviéndote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo. En el siguiente video. Hasta luego.